Dejando a un lado que pertenecen a la familia real británica, Kate Middleton y el príncipe William tienen discusiones y problemas como cualquier pareja. En público no suelen mostrar detalles de su vida privada, y todavía menos si son negativos, pero una fuente que trabajó en el palacio de Kensington le ha comentado al autor real Tom Quinn detalles de la relación de los duques de Cambridge. El matrimonio tiene tres hijos en común, George, Charlotte y Luis, nueve, ocho y cinco años respectivamente, pero parece ser que Kate trata a su marido como un cuarto hijo porque es propenso a las rabietas, ha explicado la fuente y ha continuado diciendo, tienen peleas. No es un matrimonio perfecto. Tienen peleas fabulosas. Pero, donde algunas parejas tienen una pelea y tiran jarrones, William y Kate se lanzan cojines. Siempre se mantiene bajo control. Si te has quedado boquiabierta con esta información, Quinn ya explicó previamente al medio que y que Kate puede parecer una persona muy tranquila y William también. Pero no siempre es cierto. A esto se suma el gran estrés de estar rodeados constantemente de ayudantes de palacio. Otra fuente coincide en esta información, y al medio Usguiki le comentó que Kate y William han tenido sus altibajos a lo largo de los años. Discuten como la mayoría de las parejas, y recientemente han estado bajo presión al lidiar con el drama que rodea al príncipe Jerry.